Hoy Señor, venimos a ofrecerte este vino y pan Para que los bendigas en tu santo altar En signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad Tómalos, acéptalos Por amor, transfórmalos En el cuerpo y sangre de Jesús Bendito sea el Señor Hoy Señor, venimos a ofrecerte este vino y pan Para que los bendigas en tu santo altar En signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad Tómalos, acéptalos Por amor, transfórmalos En el cuerpo y sangre de Jesús Bendito sea el Señor 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 Bendito sea el Señor